Hola, bienvenidos a las milagrosas de Rosa. Mi nombre es Rosa y vamos a preparar una deliciosa receta de bizcocho de naranja, muy esponjoso. Os voy a decir los ingredientes. Vamos a necesitar 80 ml de zumo de naranja, 120 ml de aceite, 240 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, un sobre de levadura, 3 huevos y un yogur natural. Empezamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es, en un bol donde vamos a hacer toda la mezcla, vamos a echar los huevos. Le vamos a añadir el aceite y el yogur natural. Y todo esto lo vamos a remover bien hasta que esté bien mezclado. Una vez lo tenemos bien mezclado, le vamos a añadir el azúcar. Una vez todo bien mezclado, le vamos a añadir el zumo de naranja, que yo lo voy a colar, por si acaso, para que no quede ningún resto de pulpa ni nada. Y lo removemos bien. Y ahora, vamos a añadir, con la ayuda de un colador, la levadura y la harina tamizándola, para que no se nos hagan grumos en nuestra masa. Por ahí así, una vez tenemos ya todos nuestros ingredientes, removeremos muy bien hasta que esté todo bien mezclado, bien integrado y nos quede una masa homogénea. Mientras tanto, lo que podemos hacer es ir precalentando el horno a 180 grados. Ya tenemos nuestros ingredientes totalmente integrados, así que lo que vamos a hacer es preparar nuestro molde. Antes de preparar nuestro molde, si queréis, os irán apareciendo por ahí unas etiquetas del bizcocho, bizcocho chocolate, así que si queréis darle y ver esa receta, estupendo. Vamos a preparar nuestro molde. Vamos a coger un poco de mantequilla, y le vamos a pasar bien por las paredes de nuestro molde, para que luego sea más fácil desmoldar. Recordad siempre con las manos bien limpias. Una vez tenemos todo bien con mantequilla, vamos a espolvorear un poquito de harina, y la vamos a repartir. El exceso lo retiraremos. Ya tenemos todo listo, así que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a echar en nuestro molde nuestra mezcla, y la meteremos al horno durante una media hora. Ya sabéis que depende de vuestro horno. La iremos pinchando, y si el palito con lo que lo pincháis ya sale limpio, podemos sacarla. Nos vemos cuando la saque del horno. Bueno, ya lo acabamos de sacar del horno, ya lo tenemos hecho, así que lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Con mucho cuidado, porque ahora quema muchísimo. Bueno, y este es el resultado ya emplatado de nuestro bizcocho de enero. Espero que os guste. Bueno, esta ha sido la receta de hoy. Como os he dicho, durante el vídeo se irán a aparecer unas etiquetas de distintos bizcochos, y distintas clases de tartas, pues grasa de gitano también os aparecerá. Así que ya sabéis, si queréis verlo, no tienen nada más que darle encima. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, suscribiros al canal, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.